Muy buenos días, a nombre del doctor Raúl González Tamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más clara bienvenida a este ciclo de conferencias organizados por la División de Universidad Abierta y que el día de hoy nos va a... tenemos con el tema de consideraciones jurídicas de las técnicas de reproducción asistida en México a cargo de la ponente, la especialista Marta Paola Martínez Ramírez. Daré nada más una lectura muy corta respecto de su amplio aurículo para que no nos dieran mucho tiempo y puedan ustedes disfrutar de esta conferencia. La especialista Marta Paola Martínez Ramírez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y es especialista en Derecho de la Empresa Convención Honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Actualmente es docente en la División de Universidad Abierta de nuestra Facultad de Derecho y también de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. En el ámbito profesional, laboró como investigadora y colaboradora y creada de la revista Arts Juris del Instituto Panamericano de Presprudencia de la Universidad Panamericana y se ha desempeñado en el ámbito judicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y actualmente colabora en la coordinación de estudios jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Ha realizado y colaborado en diversas publicaciones y artículos de investigación. Así también ha dado diversas conferencias en nuestra Facultad de Derecho. El tema del que hoy nos va a hablar la maestra Marta Paola tiene mucho que ver con esta serie de problemas que se presentan, qué soluciones hay para la infetilidad y la esterilidad, sobre todo con esta práctica denominada tinta de reproducción humana asistida. Aquí surgen, y realmente hay varias preguntas, si el sistema político mexicano está preparado para enfrentar una controversia que se genere por esas técnicas, si se puede disponer válidamente de la filiación, la maternidad y la paternidad, si existe el derecho humano al hijo, todas estas interrogantes que la maestra nos hará el honor de visitar con ustedes. Sin mayor frámbulo, los dejo con la maestra. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Le agradezco, doctor Juan Torrazo. Además, agradezco a la Facultad de Derecho, encabezada por nuestro director, Raúl Contreras Bustamante, el haberme invitado a este sitio de conferencia. Se los agradezco mucho, muchas gracias. Pues sin mayor preámbulo, les voy a platicar y les traje al tema las consideraciones jurídicas respecto de las técnicas de reproducción humana asistida. Para entrar en el tema, vamos a hablar un poquito del objetivo general que tiene esta conferencia, que es el estudio de las técnicas de reproducción humana asistida, un poco de sus antecedentes, su concepto y las consecuencias jurídicas que tiene el uso de estas técnicas. Asimismo, revisar las controversias que han surgido en el poro jurídico nacional y extranjero, que es ante la falta de regulación, cómo se han llevado a cabo estos casos, de qué estamos hablando. Como parte introductoria tenemos, la reproducción y la fertilidad son temas que siempre han inquietado al hombre, en todos los tiempos y en todas las civilizaciones. En la década particularmente de los años 70, se hicieron públicas una serie de investigaciones en torno a la posibilidad de solucionar los problemas de infertilidad y esterilidad a través de una serie de prácticas médicas denominadas técnicas de reproducción humana asistida. Y estas técnicas, ¿qué permiten? Por un lado, la fecundación de seres humanos por medios distintos de los naturales, y por otro, la implantación en el útero materno. Especialmente, voy a tomar el tema de la técnica de maternidad gestante, que esta tiene dos particularidades. Primero, conlleva todas las técnicas de reproducción humana asistida, particularmente dos, la fecundación in vitro y la inseminación artificial. Y segundo, conlleva convencionalismos sociales. Y antes de hablar de las técnicas de reproducción humana asistida, vamos a diferenciar entre la esterilidad y la infertilidad. Primero, el fenómeno de la reproducción humana asistida, y específicamente la aplicación de sus técnicas, centra su naturaleza en dos grandes dificultades biológicas, la esterilidad y la infertilidad. Según datos del INEGI, en el país existen 1.5 millones de parejas que padecen estos problemas, y se detectan 2.000 nuevos casos anualmente. Este es un 20% en cada año. Ahora, estos factores, ¿a qué se deben? Primero, tenemos que la mujer, la actualidad, posterga la maternidad para dejarlo como la... Una vez que te desarrollas profesionalmente, que ya laboras, dejas la maternidad hasta el final de tu vida. Entonces, cuando ya pretenden ser madres, bueno, esta opción a la edad reproductiva, a la edad que son férfiles, pues llega a su límite, ¿no? Entonces, otra causa, otros factores que han conllevado a la esterilidad y la infertilidad es el estrés, el tabaquismo, el alcohol y las drogas. Entonces, todos estos factores, aunados a que la mujer deja a posteriori la maternidad, han traído como consecuencia el aumento en estos dos problemas, en estas dos dificultades. ¿Y cuál es la diferencia? Primero, la infertilidad es la incapacidad de lograr un recetacido viable, debido a la existencia de un impedimento para que el embarazo llegue a término. Y segundo, la esterilidad es la incapacidad de una persona o de pareja para concebir hijos con la práctica de relaciones sexuales normales. Con esto, podemos decir que la infertilidad es propia de las mujeres y la esterilidad es para los dos, tanto para hombres como para las mujeres. ¿Y qué son las técnicas de reproducción humana asistida? Primero, no es un tema que sea innovador de este siglo XXI, sino más bien ya se venía estudiando desde 1752, donde se describió el proceso de fecundación e iniciaron los experimentos. En 1777 se realiza la primera inseminación artificial aplicada en mamíferos y en 1890 tiene su origen la fecundación in vitro. En 1940 se crean los bancos de semen, iniciados en Estados Unidos, principalmente por las guerras. Y en 1978 se realizó la fecundación in vitro en seres humanos. En 1997 tenemos el par de aguas de la clonación con la oveja Dolly y hace unos meses, en el 2016, se tiene el primer bebé con una técnica de fertilidad usando ADN de tres personas distintas. Esta última se desarrolla en nuestro país y esto lo traigo con la acción porque lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué son las técnicas de reproducción humana asistida? Son el conjunto de tratamientos y procedimientos, métodos biomédicos que conducen a la superación de la incapacidad de fecundar o concebir cuando las parejas de manera natural no pueden procrear ante problemas de esterilidad o infertilidad a partir de un manejo científico y tecnológico de los gametos para el establecimiento del embarazo. Y aquí es importante destacar, si bien es cierto que las técnicas de reproducción humana asistida ayudan a las parejas a poder tener hijos, esto no quiere decir que las técnicas sean curativas, sino más bien que van a ayudar o asistir con un proceso generativo, van a sustituir, pero no lo van a curar una vez que se ha logrado el embarazo, tú continúas con la infertilidad o la esterilidad, por eso decimos que no es un método curativo, sino de asistencia. ¿Y cómo se dividen las técnicas de reproducción humana asistida? Tenemos principalmente tres variables. Primero, las técnicas de fecundación in situ o intracorpórea, en donde destacamos la inseminación artificial. Segundo, las técnicas de fecundación in vitro o extracorpórea, donde destacamos la fecundación in vitro. Y tres, la maternidad gestante. De estas técnicas, la maternidad gestante conlleva la fecundación in vitro y la inseminación artificial. Y más adelante lo vamos a analizar. ¿Y los aspectos legales de las técnicas de reproducción humana asistida? Primero, tenemos que la Constitución Política de México, la Constitución Federal, establece los derechos reproductivos en su artículo cuarto, en donde nos indica que toda persona tiene derecho a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos. Por otro lado, tenemos la legislación como el Código Civil para la Ciudad de México, en donde se establece con más particularidad que los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable el número y el espaciamiento de sus hijos, así como emplear en los términos que señale la ley cualquier método de reproducción asistida para lograr su propia descendencia. Este derecho será ejercido de común acuerdo entre los cónyuges. Y por último, la Ley General de Salud, en donde se establecen los servicios relativos a la planificación familiar, que son el fomento y la investigación en materia de anticoncepción, fertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana. Estas legislaciones son las únicas que tenemos en nuestro sistema jurídico. Y podemos decir que carecen de un control de las técnicas de reproducción humana asistida. Y con esto llevo a la reflexión en los siguientes cuestionamientos. Primero, el sistema jurídico mexicano está preparado para enfrentar los retos de las técnicas de reproducción humana asistida con la legislación que acabamos de ver, carece de esto. Carece de un control, de una regulación, de lo que se pueda enfrentar la legislación del derecho frente a las técnicas de reproducción humana asistida. Segundo, las legislaciones vigentes responden a las necesidades de la sociedad. Queda más que claro. ¿Y quién y cómo se tiene acceso a ellas? Esto es muy importante. Vamos a ver que hay propuestas o hay iniciativas que dicen dar pie a un altruismo, por ejemplo, de la maternidad gestante. Pero no así de las otras técnicas, por ejemplo, la fecundación in vitro o la inseminación artificial. Y les voy a platicar un poco. A lo largo de la investigación que realicé, tengo la precedente, y lo voy a decir todos al final, que para poder ustedes asistir a las técnicas de reproducción humana asistida, la que ustedes elijan en cualquier clínica, si es privada o si es pública, el primer requisito que deben descubrir es no tener más de 35 años. Esta causal es la primera con la que te descalifica. Y de hecho, en el porcentaje, son las mujeres las que asisten después de los 35. Entonces, cuando asisten a la clínica, pues ya no son candidatas, porque ya sobrepasan esa edad. Entonces, hay ciertos candados que tienen nuestra regulación, bueno, nuestras clínicas públicas y privadas, en el caso de las técnicas de reproducción humana asistida. Otra, si asistes a las privadas, estas son muy caras, el costo es muy elevado. Entonces, van descartando a los candidatos. Y tenemos, por ejemplo, que al ser un problema, ahorita, en la actualidad, tal vez no resulta tan palpable. Pero vamos a empezar a verlo con estas siguientes generaciones. De hecho, se prevé que el aumento en los problemas de infotilidad y sanidad sea de un 20% para este año, hasta un 30%. Y bueno, se puede válidamente disponer de la filiación, ya en un aspecto político más específico. La maternidad y la paternidad pueden ser objeto de contrato. Esto particularmente, la técnica de maternidad gestal. Y la maternidad y la paternidad son renunciables. Estas son reflexiones jurídicas que vamos a considerar en los siguientes momentos. Primero, consecuencias jurídicas. Cabe señalar que hay un sinfín de las mismas. Sin embargo, nuestro estudio va a revisar tres fundamentalmente. La paternidad, la maternidad, la filiación, y como dos consecuencias más, los aspectos éticos y además, consecuencias de la sociedad y de la familia. Primero, consecuencias en la filiación. El Código Civil para la Ciudad de México establece que la filiación es la relación que existe entre el padre o la madre y su hijo, formando el núcleo social primario de la familia. Por lo que podemos decir, la filiación es aquella relación que existe entre dos personas, descendientes y ascendentes, unidas ya sea por un hecho natural, por un acto jurídico o por un vínculo socio-afectivo. Y tenemos la división. La filiación se divide en dos. La filiación biológica y la filiación legal. La filiación biológica se va a dividir en dos. La filiación matrimonial y la filiación extramatrimonial. Y la filiación legal se divide en la filiación adopta. Y la filiación proveniente del uso de las técnicas de reproducción humana asistida, que es nuestro estudio. Entonces tenemos la filiación proveniente del uso de las técnicas de reproducción humana asistida, por regla general, tiene su origen en el acuerdo de voluntades entre quienes se someten a este tipo de técnicas para tener descendencia. El artículo 293 del Código Civil funda la filiación en establecer directamente entre quienes procuraron el nacimiento para atribuirse el carácter de progenitores y el producto de la concepción. De acuerdo a lo anterior, esto lesiona los derechos del hijo. ¿Por qué? Porque lo priva de la relación filial con su origen, con su origen genético o biológico. Y segundo, a pesar de que México ha tenido modificaciones tanto en la Ciudad de México como en las entidades federativas, estas no han cubierto de forma total la regulación para poder enfrentar a las técnicas de reproducción humana asistida. Y vamos a ver particularmente el caso de Tabasco que ahorita está muy en la actualidad. Segundo, las consecuencias en la maternidad y la paternidad. Nosotros sabemos que nuestra legislación vigente establece la maternidad se la atribuye a quien. Por el principio jurídico tenemos que madre siempre cierta es en el sentido de que madre es la que tiene al hijo, la que alumbra al hijo. Y segundo, la paternidad, que nosotros sabemos esta se rige bajo presunciones legales y otros medios indirectos para poder establecerla. Y se tiene lo siguiente, particularmente en la técnica, por ejemplo, de maternidad gestante, tenemos la siguiente relación de parentesco y maternidad, de parentesco respecto a la maternidad y la paternidad en las siguientes vertientes. Primero, la maternidad puede ser atribuida dependiendo de los siguientes supuestos. Madre gestante, que es una presunción de que madre siempre cierta es, la madre solicitante, que el hijo fuera nacido fuera de matrimonio, y donante de abuelos, que no se le puede injuntarse la maternidad. En el caso de la paternidad, la pareja de la madre gestante tendría la presunción de que padre es quien demuestre las justas nupcias. Y segundo, un padre solicitante, hijo nacido fuera del matrimonio, y el donante de esperma a quien no se le podría atribuir la paternidad. Con esto tenemos que hay una distorsión entre la maternidad y la paternidad, porque particularmente en el uso de la técnica de maternidad gestante podemos ver los siguientes supuestos. Una madre biológica, una madre gestante, un padre legal, un padre genético, y conllevar, que se centra en un abanico de disyuntivas ante este enfrentamiento de los sujetos en los que él interactúa, en que esta técnica interactúa. Por eso nos acentuamos más en esta técnica. A pesar de que las técnicas de la reproducción humana de asistida no están reguladas, la que más conlleva conflictos y controversias jurídicas es la maternidad gestante. No por ello quiero decir que acá no sean de tal magnitud. Tenemos, por ejemplo, los casos post-morte, que vamos a hablar de ellos al final de la presentación. Otras consecuencias jurídicas que tendrían las técnicas de reproducción humana de asistida, primero, tenemos que en el aspecto político los contratos que se realicen carecen de objeto. ¿Por qué? El cuerpo humano está fuera del comercio, primero. Y además, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos tejidos y cadáveres de seres humanos prohíbe cualquier acto de comercio de órganos. Con ello, además, se prevén consecuencias en el derecho sucesorio, en el derecho notarial, en el derecho registral, en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho patrimonial y además, sobre todo, en derechos humanos. ¿Por qué? Porque afectaría el derecho a la vida, a la dignidad humana, a la intimidad personal y familiar, etc. Y les traigo la siguiente cita que me gusta tomar o retomar, particularmente en este tema. ¿Por qué? Dice, si bien mediante el derecho los hombres tratan de conseguir una situación de certeza y de seguridad, esto es, de orden y de paz, en sus relaciones sociales, se debe, por tanto, descartar toda situación al capricho de los individuos. ¿Y esto por qué se considera? Primero, estamos enfrentándonos, como se dice en el tema, como se pone en la familia, estamos enfrentándonos en este siglo XXI a la familia cambiante, la familia que ha venido transformando. Ahora, ya las familias no están integradas por papá, mamá e hijos. Las familias están integradas por mamá e hijos, papá e hijos, mamá, mamá e hijos, papá, papá e hijos, familias que se unen después de divorcios, etc. Todo esto ha transformado nuestra forma de ver a la familia. Y partiendo primero de que los seres humanos, por supuesto que desean tener un hijo, algunas teorías a favor de las técnicas de reproducción humana asistida, consideran que llegar a pensar en el derecho a un hijo. Es decir, yo tengo derecho a tener un hijo. Y esto es más atribuible en Estados Unidos, en donde la enmienda 14 lo atribuye como un derecho, donde se invoca de esa forma. Y es importante destacar, el hijo nacido mediante esta técnica no es un objeto de derechos, sino un sujeto de derechos, ¿de acuerdo? Entonces, si a esto además se le agrega el consumismo del ser humano, podríamos pensar que se establecería la viabilidad a querer el mejor hijo. Es decir, que no tenga enfermedades, que podamos modificarlo genéticamente, que sea rubio en lugar de que sea moreno. Todos estos factores van aumentando las posibilidades de acudir a estas técnicas. Y actualmente no hay leyes que delimiten las técnicas de reproducción humana asistida, dejando así lagunas jurídicas de suma importancia. Algunos aspectos éticos que quiero considerar ahorita es, primero, las técnicas de reproducción que emergen nos sitúan en el umbral de un nuevo derecho y una nueva noción de familia. Segundo, las posiciones en materia de técnicas de reproducción humana asistida deben valorar su viabilidad ética y humana. Primero, esto es, que exalte al ser humano y no lo conviertan en cosa, contemplando la protección a la vida, la dignidad humana, la protección al interés superior al menor y la protección a la familia. Segundo, aquí destaca el argumento que el Comité de Ética del Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido estableció en su momento que la maternidad gestante debería de prohibirse, porque ellos consideran que ocasiona serios trastornos emocionales que pueden sufrir las mujeres sujetas a esta técnica, al no poder predecirse sus actitudes respecto a los descendientes alumbrados. Entonces, ellos consideran que esta técnica debe de prohibirse. Y vamos a hablar un poquito de la maternidad gestante. ¿Qué es? Primero, tiene su origen en Estados Unidos. A partir de los años, principalmente 70, un abogado crea un despacho de bienes por alquiler. Esto fue llevado a cabo en Michigan. Segundo, esto se generalizó de forma rápida, principalmente en Inglaterra y Francia, donde se crearon agencias especializadas para 1982. ¿Y qué es la maternidad gestante? Es una técnica de reproducción humana asistida, en la que, mediante la fecundación in vitro o inseminación artificial, se logra un embarazo previo acuerdo entre una mujer casada, soltera o concubina, que se compromete a llevar a cabo la gestación, en la que, en algunos casos, aporta el óculo. Y otra u otras personas casadas, concubinas o solteros, para entregar el hijo y abandonar toda pretensión de maternidad. ¿Qué quiere decir? Hay una pareja que es estéril, no puede tener hijos, y recurre a otra mujer para que le sean implantados sus gametos y llegue a cabo el embarazo. ¿De acuerdo? Y esto tiene muchas, muchas, muchas consecuencias. Primero, les traje un estudio en Derecho Comparado, donde la maternidad gestante se puede ver desde tres perspectivas. Primero, países que regulan la maternidad gestante, y esta es legal, en Canadá, India y Rusia. Segundo, países que regulan la maternidad gestante, y esta es ilegal, España, Francia y Alemania. Y países que no cuentan con regulación expresa. Tenemos Estados Unidos, en Argentina hay un proyecto, Inglaterra y México, con la excepción de Tabasco, Sinaloa y Coahuila. ¿De acuerdo? En Querétaro, recientemente se aprobó la donación de embriones sobrantes de procesos in vitro. Estos son nuestros antecedentes. Y aquí destaco el caso de la India, que es el país donde se aprobó, el país fue de los pioneros en aprobar la maternidad gestante. ¿Y qué sucedía? En la India, no se tenían condiciones, la maternidad gestante se promovía en donde no se tenían condiciones económicas favorables para las mujeres. Luego entonces, quienes se sometían a la técnica de forma voluntaria eran las mujeres que carecían del factor económico. Entonces, en una entrevista que se le hizo a una de las madres gestantes para la BBC, estableció o indicó que no iba a poder o no iba a tener, por ejemplo, el acceso a la educación de sus hijos o acceso a una vivienda si no se sometía a la maternidad gestante, que era un medio para tener dinero de forma rápida. Entonces, ella decía que ella se proponía de forma voluntaria por el aspecto económico y de esta forma brindar una mejor vida a sus hijos al ofrecerles vivienda y educación. Esto trajo a colación un sinnúmero de casos en la India, en donde además es barata. Entonces, ahí las mujeres que se someten a la técnica son recluidas, son apartadas y viven durante nueve meses en casas independientes, en donde se les provee alimentación y medicinas y atención clínica. Después de que se logra el embarazo, ella regresa a su casa, a su vida normal y se le realiza el pago. Esto tuvo tal explotación que actualmente se tienen problemas legales, jurídicos, respecto a la técnica, porque había hijos que nacían, por ejemplo, con SIDA, con síndromes, con trastornos, en casos donde fallecía la madre gestante, casos donde los padres legales ya no querían el hijo o fallecían, etcétera. Todos estos problemas no fueron solucionados en el aspecto jurídico por la India, por lo que al parecer hay una iniciativa de que se prohíba ya la paráctica allá. Entonces, ante estas situaciones, el mundo volteó a México, particularmente a los tres estados en donde está permitido, y especialmente en Tabasco, donde la paráctica ya tiene más de 20 años. En el aspecto legal, de hecho, los extranjeros son en un 70% los que más vienen a México para solicitar estas técnicas. Y esto fue a partir de que, en el gobierno de Roberto Madrazo, en 1997, se aprobó la técnica de maternidad gestante, y que actualmente, por iniciativa del gobernador Arturo Núñez, se aprobó la reforma al Código Civil a finales del siglo, perdón, a finales del año 2015. ¿Y qué era la reforma? ¿Qué conllevaba? La última reforma del gobernador Núñez indicaba la prohibición de los extranjeros y parejas del mismo sexo para solicitar la maternidad gestante. Con lo cual, no se tiene, aún así, la certeza de la regulación de esta técnica. Y, en la actualidad, se tiene una acción de constitucionalidad presentada por la Procuraduría General ante la Suprema Corte, en donde se impugna la reforma, esta última, del 2015. Aunado a esto, tenemos que tener a colación lo que ha dicho la Suprema Corte en torno a las parejas del mismo sexo, que entró en vigor el 30 de enero de este año, y en donde especifica sobre el derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo. Entonces, con estas modificaciones, antes del 2015 se promovía en lugares rurales que las mujeres asistieran a esta técnica. ¿Cuál era el costo? Bueno, se paga alrededor de 13 mil 500 dólares por someterse a la técnica. Esto es más o menos como 190 mil pesos por someterse a la técnica. Entonces, el mundo volteó a ver a México por las condiciones baratas para someterse a este tipo de técnicas. Actualmente, se tienen 10 casos de extranjeros que no han podido sacar a sus hijos del país por la reforma del 2015. ¿Qué quiero decir? Las condiciones en las que se ofrece en México la maternidad gestante para las mujeres puede verse desde dos perspectivas. Como una nueva explotación de mujeres, lo trata de personas, y segundo, el debate se centraría en la libertad de las mujeres de quererse someter a la técnica. Me explico. En una reciente entrevista que se le hizo a una madre gestante, le preguntaban, ¿y usted no le genera un vínculo afectivo con el hijo que alumbra, con el hijo que está alumbrando, con el hijo que lleva en su vientre durante nueve meses? Y ella contestó, yo prefiero someterme a la técnica por 190 mil pesos que enfrentarme a la realidad laboral de las mujeres. Por ejemplo, aspirar a ser una asistente de limpieza conlleva una jornada laboral de ocho horas con un salario mínimo. Lo que no me ofrece, por ejemplo, estar con mis hijos, en casa, con mi familia, etc. Entonces, yo prefiero someterme a esta técnica. Es algo que podríamos ver incluso en los argumentos que utilizan las mujeres para someterse incluso a la prostitución. Y les traje un anuncio que se presentaba en Sonora en las zonas rurales, en donde se solicitaba que mujeres se sometieran a esta técnica, que estuvieran sanas, sin vicios y que por un costo de 190 mil pesos, podían ser diablos. Y les traigo, a siguiente acolación, los casos en los foros jurídicos nacional y extranjero. Porque, como verán, al no estar regular las técnicas de reproducción humana asistida, este es el paraíso que tienen las clínicas para poder tener ganancias exorbitantes. Primero les voy a comentar un caso en Estados Unidos, se le llama o se le conoce como el chantaje criminal, en donde una mujer, una pareja que no puede tener hijos, va a una clínica y solicita que una mujer lleve a cabo el embarazo, ellos aceptan, hacen un contrato y la mujer gestante cada mes chantajeaba a la pareja para que le aumentara la percepción económica. Es decir, el primer mes decía, para que yo no fume, necesito que me den 30 mil pesos más. En el siguiente mes decía, para que yo no me caiga, necesito 50 mil pesos más, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos vicios generaron problemas durante todo el embarazo. Entonces, por eso se le conoce como chantaje criminal. Hay otro caso, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde una prostituta decide someterse con la misma condición o vicio de un chantaje. Esos son los de Estados Unidos. Tenemos, por otra parte, en Inglaterra, que cuando se sometió, cuando se hizo la técnica de maternidad gestante, las padres solicitantes, los que lo llevaron, lo llevaron a cabo, hicieron el acuerdo o el contrato y al final se detecta que el hijo tenía un trastorno o venía con una discapacidad. Entonces, los padres solicitantes hacen nulo el contrato, invocan, bueno, acuden a un juez, hacen nulo el contrato porque no era el hijo deseado, la madre gestante se desvincula del hijo, diciendo, yo me sometí a la técnica, yo aquí tengo el contrato, y entonces el juez, en la sentencia, indica, en virtud de que no se le pueda atribuir ni a los padres legales de la madre gestante, el Estado se encargaría del cuidado y la vigilancia del hijo. Entonces, eso en Inglaterra. Les traje también un caso en Rusia. Primero, en Rusia, las personas y en México se ha visto, las personas que tienen principios de cáncer, particularmente en los que llevan más avanzado, es necesario que dejen gametos congelados, porque las quimioterapias alteran en alguna forma sus derechos reproductivos, la reproducción. Entonces, en Rusia, un joven de 19 años padece de cáncer, llevan sus gametos al banco de semen, ahí son congelados, llevan todo su proceso de quimioterapia, al final no logra vencer la enfermedad y fallece. La madre, quien era su único vínculo cercano, se entristece mucho e inicia un juicio para solicitar los gametos de su hijo y que estos sean implantados en una tercera mujer. Hablamos aquí entonces de una maternidad gestante post-morte. Y así ha sucedido también un caso en Brasil, en donde una pareja solicita la intervención de una madre gestante, llevan a cabo todo el proceso, en un vuelo que tienen a Francia, fallece. Entonces, se tenía el proceso en el estado de que se habían fecundado los gametos y se tenía el debate de destruirlos o implantarlos en una mujer. Esto en juzgado se interpretó de la siguiente forma. El fin era que se llevara a cabo el embarazo, pero una vez que los padres han fallecido, se extingue esta actividad. Entonces, la familia de la pareja apeló esa decisión para que se implantara en un ambiente de una mujer y se tuviera la descendencia. Esto sigue todavía vigente y se ha estado discutiendo y ha estado en controversia. En México, el caso más reciente lo tenemos en el caso de un hombre, una pareja homosexual que querían tener un hijo. Ellos decidieron que uno de ellos donaría su gameto y con la ayuda de un gameto femenino distinto, lo implantaría en la madre de uno de ellos. ¿Qué sucedió? La señora tuvo a luz al hijo y fue registrado con los nombres de la señora cuando genéticamente se entendería que era su hijo. En el derecho registrado se entiende que es su hijo, pero en la parte genética era su nieto, porque era una feculación que se había llevado a cabo con gametos de su hijo. Esto ha tenido muchas repercusiones y tenemos lo siguiente, unas conclusiones que quiero compartirles respecto al análisis y las investigaciones que he llevado a cabo. Primero, las legislaciones vigentes no prevén un sistema regulatorio y de control sobre el uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Segundo, por tanto, es importante que exista una ley de carácter federal. Esa es mi propuesta, que exista una ley de carácter federal que regule todas las técnicas de reproducción humana asistida y no lo que se pretende hacer. Por ejemplo, en el caso reciente ha habido una iniciativa para la modificación de la Ley General de Salud, en donde se establece la regulación de la maternidad gestante. Solo la regulación de la maternidad gestante, dejando afuera todas las otras técnicas que también son importantes. Y no aporta las consideraciones éticas y jurídicas del uso de las técnicas. Esta iniciativa prevé que sea de forma altruista la maternidad gestante. En el 2009, ya fue impulsado en su momento por el Partido de la Revolución Democrática que la maternidad gestante se llevara a cabo mediante un contrato con la presencia de un notario que fuera de dos formas, altruista o de forma onerosa, y que cumpliera ciertas especificaciones. Sin embargo, esa Ley de 10 Hojas carecía de toda técnica jurídica y de todos los aspectos éticos y principios que la técnica conlleva. Por lo que no se aprobó, sigue en la congeladora de la extinta tarea y actualmente se tiene esta en el ámbito federal. A pesar de que ha habido iniciativas, no se ha regulado. Las únicas legislaciones vigentes son las que mencionan. Segundo, nuestro país representa uno de los destinos más baratos del mundo para las técnicas de reproducción humana existidas. A pesar de que no existen cifras sobre las ganancias de este mercado, se tiene el dato de que en países como la India, los ingresos ascienden a 2.3 millones de dólares cada año. Además, no hay autoridad en México que responda por las víctimas de las técnicas de reproducción humana asistidas, víctimas de clínicas clandestinas, de despachos, de autoridades locales, de jueces, etc. Y se tiene el siguiente dato. En 2009, la Comisión Federal para la Protección sobre Riesgos Sanitarios indicó que se tiene el antecedente de que el 20% de las clínicas que tienen las técnicas de reproducción humana asistidas se encuentran certificadas y el restante son clandestinas. Entonces, estamos en un caso de preocupación y de indignación porque al acudir ustedes a una clínica no tienen la certeza de que ésta esté certificada por la Secretaría de Salud porque sólo 26 están certificadas y eso lo pueden ustedes consultar en la página de la Secretaría de Salud donde se entiende este registro. Siguiente conclusión. El debate acerca de la regulación de las técnicas de reproducción humana asistida, yo decía, se conlleva en dos vertientes. Primero, como una nueva forma de trata de personas y de explotación de mujeres, principalmente aquellas en situación vulnerable. Y segundo, hay otros que argumentan o defienden la libertad individual de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Hay una desinformación, considero, en nuestra sociedad porque nadie nos informa acerca de nuestros derechos reproductivos. Es decir, si se previera a las mujeres que después de los 35 años las posibilidades de éxito de un embarazo son de un 20%, saldría mucho mejor que las dejaran en estado de incertidumbre y que buscaran clínicas clandestinas y que tuvieran incluso repercusiones en materia de salud. Y les voy a comentar, en México hay casos donde las mujeres en la desesperación por tener un hijo recurren a las clínicas Milagro o a estas clínicas clandestinas, se someten a las técnicas que son muy rigurosas, con métodos muy, muy, muy estrictos, en donde incluso pueden poner en riesgo su vida. ¿Qué sucede? Una vez que ellas ya tienen 36 años, que se someten a la técnica a los 31 y después de cuatro años no logran un embarazo y tienen más de 36 años, ellas ya no son candidatas ni para clínicas privadas ni clínicas públicas, porque como mencionaba, uno de los primeros requisitos es que las mujeres tengan menos de 35 años. Una mujer normalmente busca embarazarse después de los 35 años, lo que hace más difícil que puedan recurrir a estas clínicas, aún más cuando estas son clandestinas. Entonces, un aspecto fundamental que también quisiera considerar es el aspecto del seguro. Un seguro médico, un seguro de gastos médicos, no es ofrecido en el sentido de las técnicas de reproducción humana asistida. O sea, te cubre de otras enfermedades, pero de esto no te cubre. Entonces, las mujeres que han estado, las parejas, mujeres y personas que se someten a las técnicas, que han estado de indefensión. Siguiente. Por lo que considero que el gobierno debería centrarse más en revisar, tanto desde el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, en centrar, por una parte, políticas públicas para que la sociedad se informe respecto de qué, del espaciamiento, del número de hijos y además de sus derechos reproductivos. Tener la información cerca, acerca de la infertilidad, la esterilidad, sus consecuencias, etc. Es una información que se debe de conocer de primera mano. Siguiente. Información de educación, en el sentido de que muchos de nosotros no nos hacemos estudios genéticos. Y eso es muy importante, hacerse sus estudios, previsiones médicas, etc. Es un factor que es de interés. Y por último, en el Poder Legislativo, regularlo. ¿De qué forma? Una ley general que conlleve todas estas técnicas. Siguiente. Bien, quisiera traerles a colación unas consideraciones finales respecto de las técnicas de reproducción humana asistida. Y tenemos, es evidente que el deseo procreador es un valor que debe ser cuidado, pero también es un valor a defensa de los intereses de los que van a nacer mediante el uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Es decir, se deben respetar los principios jurídicos superiores. La investigación técnica no constituye sólo un instrumento a disposición del hombre, destinado a satisfacer sus intereses y a conocer siempre los nuevos y últimos perfeccionamientos, sino también la vía para la completa cosificación del mundo, que lo priva de todo significado. Por último, quiero decirles, como una consideración final, se debe hacer frente a este desafío, respetando y estimulando el progreso científico y el tecnológico, teniendo presente los imperativos éticos, la dignidad, la integridad y la diversidad de todos los seres humanos, así como la igualdad jurídica de estos y los derechos que los hombres tienen por el hecho de ser hombres, considerados el futuro de la especie humana. Con esto quisiera cerrar esta conferencia diciendo, se tiene que prever, hay que prever, en México nuestra sociedad no es previsora, ya se enfrasca en un conflicto, una controversia cuando tiene la situación. Nosotros a esta edad normalmente no lo vemos tan tangible, pero en unos años va a ser un problema que incluso va a poner en riesgo el jaque instituciones públicas y brindadas. Con esto termino y les agradezco mucho su presencia, poniéndome a su disposición aquí en la Facultad de la Cucha. Muchas gracias. Aplausos. 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 Y probablemente que estos temas que tienen que ver con reproducción de asistida, ya como nos ha señalado la maestra, es un tema que nos deja para la reflexión, pero sobre todo para el estudio. Así es que agradecemos a la maestra, a Paola Martínez Chávez, el que nos ha dado esta conferencia. Yo voy a permitir entregarle un reconocimiento que el señor director me pidió que se le entregara. Acobada lectura. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento al especialista Marta Paola Martínez Chávez, por su destacada participación como ponente en la conferencia Consideraciones Jurídicas de las Técnicas de la Producción Asistida de México, disertada el 1 de abril de 2017 en la Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho. Por mi raza, al real espíritu, Ciudad Universitaria y Ciudad de México, abril de 2017, firma, doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Maestra, muchas gracias. Gracias.